Bienvenidos a esta tercera parte del tema uso de grafías. Continuamos. Uso de la S. En los adjetivos terminados en osa, oso, perezoso y gracioso. En los adjetivos que acaban en sion, pero procedentes de adjetivos terminados en so, sor, cible, cibo y ciba. Ejemplo, extensión, bienes de extenso, división, divisor, visión, visible, compasión, compasivo. En las palabras terminadas en ista, esco, esco. Ejemplos. Conceptualista, gresca, gigantesca. En las palabras terminadas en erza, erzo, erce, enza y enzo. Ejemplos. Conversa, terso, envanecerse, propensa, denso. En los superlativos, isimo e isima. Por ejemplo, amabilísima, excelentísima. En las terminaciones, sis, como la palabra análisis. En las sílabas, tras, des, dis. Ejemplo, trasgredir, desnivel, tijuntivo. En las palabras que comienzan, force y sigo. Excepto, segar, cigarro, segar, cigarras, cigüeña. Ejemplo, segmento, significado. En los nombres terminados en ismo. Ejemplo, aforismo, americanismo. En los verbos que terminan en el pronombre se. Ejemplo, retraerse. En los gentilicios terminados en ense, excepto pascuense. Tenemos la palabra temuquense, proveniente de temuco. Uso de la c. En las palabras que terminan en ansia, encia, encio, uncia, uncio. Se exceptúan ansia, hortensia y hortensia. Ejemplo, ambulancia, cansancio, anuencia, anuncia, renuncia. En los plurales con terminaciones que proceden de las palabras terminadas en z. Ejemplo, tapiz, tapices. En las terminaciones de los diminutivos cito, esito, cico, sillo, esillo y sus femeninos correspondientes. A excepción de los que se deriven de las palabras con s en la última sila. Ejemplo, explícita. Cafecito, villancico, pececillo, geniecillo. En las palabras terminadas en acción, excepto, pasión, compasión, persuasión, ocasión, invasión, evasión, agresión. Ejemplo, ovación. En las terminaciones, sia, sie, sion. Se exceptúan Asia, Rusia, Dionisio, gimnasia, idiosincrasia, iglesia, anestesia, autopista, controversia. Ejemplo, primicia, calvicie, comercio. En los verbos que terminan en ceder, 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 cibir, cibir y citar. Siempre que no procedan de raíces con s. Ejemplo, anteceder, encender, desfallecer, percibir, bendecir, concitar. En los verbos que terminan en ciar, las palabras de las que proceden y las que se derivan de ellas. Excepto, ansiar, extasiar, viciar y sus derivados. Ejemplo, acariciar. En los sustantivos terminados en ción, derivados de las palabras acabadas en to y do. Ejemplo, abyección, abyecto. Acentuación, acentuado. En los verbos con infinitivo terminados en sar, ejemplo, concientizar. En los verbos terminados en eser, ejemplo, embellecer. Uso de la zeta. Las palabras terminadas en el sufijo aso, asa, ya sea como aumentativo o que signifique golfe. Ejemplo, carcasa, latigasa. Los adjetivos terminados en aso, excepto, antigas. Ejemplo, audaz. Los sustantivos terminados en aso, ansa y en so. Excepciones, rasgo y trasgo. Ejemplo, liderazgo, confianza, desazón. Los sustantivos abstractos terminados en es o en esa, formados a partir de los adjetivos. Ejemplo, madurez, nobleza. Se escriben con zeta ser, la primera persona del singular del presente indicativo y todo el presente del subjuntivo de los verbos irregulares terminados en hacer, menos hacer y sus derivados. Ecer o ser, menos coser y sus derivados. Ejemplo, renacer, renazco. Aparecer, aparezco. Reconocer, reconozcamos. Conducir, conduzca. Pasemos a otra grafía. Uso de la ere y erre. La ere inicial fuerte se duplica cuando forma un compuesto y se localiza entre dos vocales. Ejemplo, terrícola. Se escribe erre cuando el segundo elemento de la palabra compuesta empieza por erre. Ejemplo, vicerector. La erre suena fuerte después de n, l, s. Por lo tanto, no se escribe doble erre. Ejemplo, el royal alrededor Israel. Bien, muchas gracias.